Oye, pero la verdad es que ya no sabes de quién cuidarte porque se dio a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que un exalcalde de uno de los municipios importantes del Estado de México, de Tlalmanalco, sino vinculado con crímenes, con asesinatos, con secuestros, al grado que encontraron en una fosa varios muertos y andan buscando otra porque como parte de las investigaciones que detuvieron a varias personas, entre ellas el alcalde de Tlalmanalco, exalcalde de Tlalmanalco, Raúl Fernando Sánchez Reyes, fue alcalde durante el periodo de 2006 a 2009, acusado de dar protección al grupo Los Aboites, así como al supuesto líder de la organización que participó, escuchen esto, en 60 asesinatos. Sánchez Reyes fue asegurado en su domicilio en la comunidad de San Rafael tras la detención de nueve sujetos, entre ellos Rodolfo Aboites López, el Grande, que era el director de comunicación social de Tlalmanalco en el mismo periodo y aparentemente es el líder de la banda de los Aboites. La detención se realizó el sábado pasado y hubo un enfrentamiento entre la policía y los Aboites en el fraccionamiento Las Delicias del municipio de Atlautla. En el lugar perdieron la vida dos personas y fue liberado un empresario del transporte del municipio de Amecameca. Recuerdan que comentamos acerca de este secuestro porque se realizó en una población tradicionalmente tranquila. ¿En dónde? En Amecameca. Oye, pues este es uno de estos minicárteles que van surgiendo a la sombra de los grandes grupos nacionales, ¿no? Pero esto era más bien de orientación, pues de delincuencia ordinaria, ¿no? Asaltos, secuestros, que se sepan no tienen relación con los que se dedican al narcotráfico. Los Aboites, terror de la zona. Pues el procurador dijo que la banda se dedicaba al secuestro, asesinatos y asegurar el control territorial para la venta de drogas. Y que estaba muy relacionado este grupo con la familia michoacana. Eso fue lo que señaló el procurador ayer. Encontraron una fosa con cuatro cadáveres, pero después de la declaración de los detenidos, andan buscando otra fosa en la que supuestamente hay otros diez cadáveres. ¿Te imaginas vivir en esa zona? Vivir cerca de estas personas. Es vivir con una guadaña colgando. Pero además una persona que tenía la confianza, que tenía el respeto, que supuestamente trabajaba para la comunidad, para que la comunidad tuviera beneficios. Entonces, ¿en quién confías? Y pareciera que en los últimos meses el Estado de México está destapando todos esos delitos y todas esas personas que parecía que no había nada ahí. Y el mismo gobernador, el señor Peña, hablaba de tranquilidad y que la delincuencia, llámese narcotráfico, llámese, no había penetrado al Estado de México. No, pero sí, se ve que está hasta la cocina. Talmanalco es un lugar que se caracterizaba por ser un lugar apacible, que por cierto tiene una de las... Está ahí la primera capilla abierta que se hizo cuando llegaron los colonizadores y acababan de arreglar el centro histórico. Precisamente lo cerraron para que no hubiera circulación. Pero entre los pobladores, últimamente se oían muchos esos rumores que estaban secuestrando a hijos de comerciantes que tenían cierto nivel en la zona. Ferreteros, tiendas de abarrotes, algunas personas del mercado. Y se estaba volviendo un ambiente muy turbio, cuando generalmente era un lugar muy tranquilo para visitar el centro histórico. Cerca está San Rafael, está cerca del volcán y pues ahora ya se volvió un infiernito.